Mi nombre es Alejandro Brunori, soy ingeniero agrónomo y en esta presentación voy a brindar recomendaciones para lograr aplicaciones eficientes de fitosanitarios. En primer lugar, cuando realizamos una aplicación, tenemos que identificar a dónde se encuentra el objetivo de aplicación. No es lo mismo los requerimientos y la regulación, no va a ser lo mismo para alcanzar el control de malezas en barbecho o de malezas que se encuentren en cultivos con distinto estado de desarrollo y que generen distinta cobertura, o por ejemplo para el control de plagas en un follaje cerrado, o para el control de enfermedades de fin de ciclo en el tercio inferior de un cultivo de la soja. Entonces, el primer punto es tener en cuenta si estamos llegando al blanco con la pulverización y para esto tenemos que analizar la calidad de aplicación, la tenemos que medir. Sin embargo, cuando hablamos de calidad de aplicación, nada tiene que ver con los litros por hectáreas que estamos aplicando. El principal error es intentar responder a la pregunta, ¿cuántos litros por hectáreas tengo que aplicar? ¿50, 35, 40? Es un tema de mucho debate a lo largo del tiempo. Sin embargo, la tasa de aplicación debe ser el resultado de cumplir con la calidad de aplicación necesaria sin generar contaminación ni deriva. Entonces, no es el primer paso, sino que debe ser el último punto en función de cumplir con estos dos objetivos previamente marcados. La calidad de aplicación se define en función de la cobertura, que es el número de gotas por centímetro cuadrado de superficie logradas, la distribución de esas gotas de pulverización y la caracterización del tamaño de las gotas. Para poder medir la calidad de aplicación se necesitan de tarjetas hidrosensibles, que es un papel que reacciona con la gota y cambia de color. Este es el dibujo de una tarjeta hidrosensible antes de la pulverización y aquí cómo se ve después de una pulverización. Entonces, el uso de tarjeta hidrosensible es una herramienta fundamental para poder analizar la calidad de aplicación. Si no podemos medir, no podemos conocer si estamos llegando al lugar del blanco. Por eso tenemos que, para cada uno de los lugares identificados, colocar las tarjetas hidrosensibles en soportes. No hay que tocarlas con los dedos porque se puede manchar con la humedad del dedo. Hay que tocarla con guantes. Y luego, una vez que ya están colocadas, se realiza la pulverización. Para el análisis de la cobertura, primero debemos conocer que la cobertura necesaria, el número de gotas por centímetro cuadrado, va a depender del tipo de producto que estemos aplicando. No es lo mismo un herbicida como un insecticida o un fungicida, y a su vez también va a depender de la movilidad que tenga este producto en la planta, si es sistémico o si es de contacto. En función de eso, la FAO recomienda una determinada cantidad de impactos para cada tipo de tratamiento. ¿Cómo medimos la cobertura? Una vez que la tarjeta hidrosensible ya fue expuesta a la pulverización, se van a determinar áreas de un centímetro cuadrado, tres o cuatro áreas en forma al azar, y se va a hacer un recuento del número de impactos. Como se puede ver aquí, con la ayuda de lupa, se marca la superficie de un centímetro cuadrado y se realiza entonces el recuento. En este recuento se hace un promedio con cada uno de los sectores analizados, se calcula el promedio, y por ejemplo aquí da 20. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar el número alcanzado de impactos en función del tipo de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de los herbicidas, si tengo 20 gotas por centímetro cuadrado y estoy realizando un tratamiento de un herbicida sistémico, el rango es de 20-30. Entonces estaría en el piso del rango, por lo cual estaría con la cobertura necesaria. Ahora, sin embargo, si yo estoy realizando un tratamiento con un insecticida de contacto, como el rango es de 50-70, el recomendado, y yo solamente alcancé 20, me quiere decir que no estoy alcanzando con la calidad de aplicación necesaria y que necesito hacer una nueva regulación para incrementar el número de impactos. Por otro lado, el segundo parámetro es la distribución. Si bien la distribución es un cálculo estadístico, a simple vista podemos conocer si las gotas están distribuidas en forma heterogénea u homogénea. En la primera imagen vemos que las gotas se encuentran solo en un sector de la tarjeta, por lo tanto la distribución es heterogénea. Mientras que aquí la distribución es homogénea a lo largo de la superficie de la tarjeta, por lo tanto podríamos pensar que estamos con una distribución adecuada. Finalmente, para la caracterización del tamaño de las gotas, no se puede hacer el operario o la persona no puede darse cuenta del tamaño de la gota y se necesita de un software para una medición indirecta, un software que reconstruye el tamaño de la gota. Entonces se utilizan programas informáticos específicos y software que hoy están disponibles en aplicaciones de celulares. Esta, por ejemplo, es una captura de pantalla con un software en el cual me indican que en la tarjeta hidrosensible alcancé 42 impactos y que el tamaño promedio, por así decirlo, es de 237 micrones. Esta es la forma entonces de caracterizar la calidad de aplicación lograda en el lugar correcto. Cumpliendo con estos requisitos, voy a estar encontrando una aplicación eficaz, un producto que cumpla con su acción biológica. Sin embargo, esto no alcanza. Tenemos que hacer aplicaciones eficientes, es decir, que el producto funcione, que el tratamiento fitosanitario funcione, pero además que en la pulverización se realice evitando la contaminación y la deriva, las pérdidas. De esta forma se logra una aplicación eficiente. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para reducir las pérdidas? Las pérdidas, la principal es la deriva. Se caracteriza como un desplazamiento de fitosanitario fuera del blanco determinado, transportado por masas de aire o por difusión. Como se puede ver en esta imagen, cuando se realiza una aplicación, las gotas salen a presión a la atmósfera, al ambiente, y entran en contacto con el viento. Pueden tener, por efecto del viento, pueden desplazarse lateralmente y también puede, por efecto de la evaporación, también disiparse. A esto se le llama pérdidas por exoderiva. Mientras que las gotas que llegando al lugar del blanco, luego por chorreado se caen al piso, también constituyen una pérdida y se llaman endoderiva. ¿Cómo reducirla? Podemos hablar de factores controlables y de factores que no son controlables, pero que sí son manejables. Vamos a ver los primeros. Para reducir las pérdidas por deriva, tenemos que utilizar productos que no sean volátiles, es decir, que tengan baja tensión de vapor, que una vez aplicados no se transformen en fase gaseosa y se vayan al ambiente. Por otro lado, tenemos que prestar atención al tamaño de la gota. Cuando hablamos del tamaño de gotas, encontramos diferentes clasificaciones en función de los micrones que tengan las gotas generadas. Podemos encontrar finas, muy finas, media, gruesa y muy gruesa en función de los micrones, 100-100, 200-300, 300-400. Hay muchas clasificaciones diferentes de tamaño de gotas. Y para cada clase de tamaño, tenemos una relación, cómo impactan la cobertura y la penetración de la pulverización. Gotas muy chicas tienen una excelente penetración y una buena cobertura, mientras que gotas más grandes tienen mala cobertura. Sin embargo, en función del riesgo de deriva, gotas más chicas son más derivables. Luego tenemos un tamaño entre 200 y 300, donde el riesgo de deriva ya baja, que es medio, y luego cuando las gotas son grandes, el riesgo de deriva ya es bajo. Entonces hay una situación de compromiso entre la cobertura, la penetración y el riesgo de deriva. Aquí se puede ver, por ejemplo, que el mismo tamaño de gota, que ante cambios en el tamaño de la gota, la cobertura aumenta. Con gotas más chicas, cada vez que achicamos el tamaño de gota, la cobertura aumenta. Y aquí se puede ver también cómo, en la medida que el tamaño de la gota aumenta, como son gotas más pesadas, tienen más inercias, recorren menos distancia desde el lugar de la aplicación con el viento hacia el lateral, por lo tanto la deriva es menor. De esta forma, teniendo en cuenta el tamaño de gota y el riesgo de deriva, el tamaño recomendado como mínimo es de 200 micrones. Se considera que ahí el riesgo de deriva entonces empieza a ser medio o bajo y tenemos una buena relación entre la cobertura y la penetración. Siempre tenemos que adecuar el tamaño de gota a cada situación de trabajo, considerando, como decíamos, la cobertura, la penetración y el riesgo de deriva. Posiblemente, el tamaño de gota que funciona aquí sea muy diferente al que funcione aquí, y aquí con gotas más grandes yo haga un muy buen trabajo con muy bajo riesgo de deriva, porque la penetración aquí va a ser algo muy accesible. ¿Cómo se regula el tamaño de la gota? ¿Qué hay que tener en cuenta? En primer lugar, el tamaño de la gota va a depender del tipo de boquilla seleccionada. Y bueno, y aquí tenemos, hay una variabilidad enorme de modelos que hay en el mercado de boquillas hidráulicas, ya sea de cono, de abanico, abanico doble, tenemos baja deriva, antideriva, aire inducido, tenemos un montón de alternativas. Como no es el objetivo de esta presentación hablar de todos los tipos disponibles de boquillas hidráulicas, igual quiero decirles que tienen que tener en cuenta cuando hagan la selección de la boquilla para qué tipo de tratamiento está pensado y qué tipo de tamaño de gota es el que va a aportar esta boquilla hidráulica. Luego, para cada tipo de boquilla, la presión y el ángulo de apertura va a cambiar el tamaño de la gota. Cuando la presión aumenta, el tamaño de la gota disminuye, como se puede ver aquí. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. A veces queriendo y a veces no queriendo. El tamaño de la gota cambia con la presión. Cuando cambia la presión, tiene un impacto en la calidad de aplicación lograda. Lo más importante es que, ante una gran oferta de productos diferentes, de boquillas diferentes, toda esta información está ofrecida en los catálogos. Y hoy en día los catálogos están online, hay muchas aplicaciones, las empresas tienen aplicaciones donde se puede acceder para encontrar esta información. Aquí, por ejemplo, esto es sacado de un catálogo. Se puede ver que un modelo de boquilla, Turbo T-Shirt, nos muestra que para cada cambio en los caudales, en la medida que se aumenta el caudal de la boquilla, el tamaño de la gota aumenta. Y para una misma boquilla, se observa que para cambios de presión, el tamaño de la gota disminuye. Entonces, toda esta información se puede analizar previamente, antes de realizar una pulverización. Debe ser analizada con detenimiento. En general, al aumentar el orificio y al disminuir la presión de trabajo, el tamaño de la gota aumenta. El tercer factor que hace cambiar el tamaño de la gota es el uso de coadyuvantes. Muchas veces se utilizan coadyuvantes con distintos fines, como por ejemplo, para aumentar la penetración de un producto. E indirectamente, estamos teniendo cambios en el tamaño de la gota. Esto, por ejemplo, es una tarjeta hidrosensible con agua. Luego, son tarjetas hidrosensibles con distintos coadyuvantes, como órganos siliconas, alcohol etoxilado y lecitina de soja. En todos los casos, se generan cambios en la calidad de aplicación y en el tamaño de la gota. Entonces, es importante poder analizarlo y caracterizar cómo impacta el coadyuvante que uno usa en el tamaño de la gota final logrado. Entonces, vimos usar productos no volátiles, tamaños de gotas mayores a 200 micrones, utilizar la mínima altura de botalón recomendado, en función de que se logre una distribución de producto en todo el ancho del botalón. Ni muy alto, ni demasiado bajo. La mínima que asegure una buena distribución de producto en el ancho del botalón. Y también, evitar velocidades de avance excesiva, porque las gotas más chicas pueden quedar suspendidas cerca de la pulverizadora y son gotas derivables. Ahora bien, tenemos factores que no son controlables, pero que si los conocemos, son factores manejables. Para esto, necesitamos contar con una planificación y de pronósticos de corto plazo, que hoy en día hay mucha variabilidad y mucha oferta de pronósticos de corto plazo. ¿Cuáles son estos factores que no podemos controlar, pero sí manejar? Son las condiciones meteorológicas, lo que llamamos ventana de aplicación. La más importante para la deriva es el viento, ya sea en dirección o en magnitud, en velocidad. Luego tenemos a la temperatura y a la humedad, que están siempre relacionadas, y también la estabilidad atmosférica. Respecto al viento, tenemos que realizar aplicaciones en rangos de velocidades que estén entre 5 y 15 kilómetros por hora. Para esto, podemos utilizar pronósticos de corto plazo, como les decía antes, y tenemos que prestar atención a que el pronóstico esté desglosado por hora, que esté expresado en horas para ver los cambios. El viento es una variable y es un fenómeno muy dinámico y es importante poder tener el detalle de los cambios hora por hora. También hay que prestar atención, es decir, en el pronóstico se nos da información acerca de ráfagas, que es una información que a veces no está presente previamente. Y yo hablo de un rango de 5 a 15 kilómetros por hora. Y la verdad es que siempre debe haber viento, porque si no hay viento, hay peligro de inversión térmica. La inversión térmica es un fenómeno que sucede casi todos los días cuando el sol se opone y una capa de aire frío queda sobre la superficie, cerca de la superficie, y se genera calma. No hay viento, las gotas pulverizadas no descienden, quedan flotando hasta que una brisa las desplaza horizontalmente y constituye una deriva. Por eso, uno de los factores que favorece la deriva es el cielo despejado, días con mucha amplitud térmica y baja humedad relativa. Por eso, la ausencia de viento es un buen indicador de inversión térmica, y nunca se debe aplicar cuando la velocidad sea menor a 5 kilómetros por hora, porque nos podría estar indicando presencia de este fenómeno. La única solución es esperar a que se revierta la situación. Las otras dos variables son la temperatura y la humedad, que caracterizan la capacidad de evaporación de la atmósfera. En general, se dice que para buenas aplicaciones necesitamos temperaturas menores a 30 grados centígrados y humedades relativas mayores al 50%. Sin embargo, estas dos variables trabajan juntas y hay un montón de situaciones intermedias, o donde hay más temperatura, pero también mayor humedad relativa, o viceversa. Entonces, la mejor forma es de analizarlas en forma conjunta. Hay un indicador, que es el delta T, que es el que indica la capacidad evaporatoria del ambiente. Tenemos tres situaciones. Una situación que es adecuada para pulverizar, una que es condición marginal, en el cual la pulverización debería ser cuidadosa o es restringida, y luego una directamente donde ya no es recomendable realizar una pulverización. Este indicador, que es el delta T, se construye con el dato de humedad relativa y con el dato de temperatura. Entonces, siempre uno, combinando los dos datos, el de temperatura y el de humedad, en este gráfico va a caer en un rango de delta T. El que es adecuado es cuando se encuentra entre 2 y 8, que es en toda esta área amarilla. Cuando nos encontramos aquí, las condiciones ambientales, dice que son adecuadas para realizar pulverizaciones. Luego, cuando nos encontramos con un delta T menor a 2, con este color, nos encontramos en condiciones marginales, porque hay muy alta humedad relativa, hay baja tasa de evaporación, hay rocío, chorreado, y entonces tenemos pérdida por endoderiva, ¿sí? Como se puede ver en la hoja, en la presencia de mucho rocío. Aquí tenemos pérdida por endoderiva, entonces son condiciones marginales. Por el otro lado, cuando tenemos un delta T entre 8 y 10, aquí hay muy baja humedad relativa, hay alta tasa de evaporación, y las gotas disminuyen drásticamente su tamaño luego de salir de la boquilla hidráulica. Por eso, en estas situaciones marginales, es fundamental el uso de antievaporantes, que funcionen como protectores de gotas. Y aquí se puede ver cómo varía el porcentaje de humedad relativa y la temperatura en un día de verano. Estos son datos tomados de la Estación Meteorológica Automática del Intamarco Juárez el día 14 de enero de este mes. Como se puede ver acá, tanto la humedad como la temperatura son variables altamente dinámicas a lo largo del día. Aquí, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde, la humedad relativa ya había descendido por debajo del 50% y la temperatura se encontraba alrededor de 30 grados. Entonces, es muy importante poder entender la dinámica de cambio que hay a lo largo del día. Esto es un día despejado, un día típico de verano. Y es importante poder monitorear y planificar las pulverizaciones en función de encontrar las ventanas de aplicación más adecuadas. O, combinando los datos de humedad relativa y de temperatura, poder encontrar los delta T que sean más adecuados. Aquí tenemos dos situaciones marginales. Por un lado, la hora donde la humedad relativa es menor y la temperatura es mayor. Y después tenemos otro momento que es cuando llega el amanecer que ahí podemos encontrar mucho rocío y ahí podemos tener pérdida por deriva, por endoderiva, que es lo que decíamos previamente. Entonces, lo mejor es monitorear las condiciones con estaciones meteorológicas de mano a lo largo del día y realizar la aplicación tratando de evitar momentos donde las condiciones ambientales sean desfavorables. Por último, la última recomendación es evitar horarios con muy baja y alta capacidad evaporatoria del ambiente, como les decía recién. Utilizar coadyuvantes adherentes, sobre todo cuando hay rocío o cuando se está terminando el rocío. Y también antievaporantes, cuando las condiciones son de muy baja humedad relativa y cambiar el tamaño de la gota, adecuándolo a las condiciones ambientales. Además, se debe monitorear las condiciones ambientales con estación meteorológica manual durante las pulverizaciones. Bueno, de esta forma se han brindado las recomendaciones para poder lograr aplicaciones eficaces y eficientes reduciendo las pérdidas. Muchas gracias, les dejo mi correo, pueden escribirme por si tienen dudas o si quieren que tratemos otro tema relacionado.